Asociación Civil Volpear Gran entrada carnavalera 2024 en el predio Ciudad 21 en La Ferrer Llegó carnavales por aquella esquina, llegó carnavales por aquella esquina Cuídense señores, soy cocha bambina Temos la presencia de las mejores comparsas y fraternidades invitadas Amenizado por la banda Popó y la banda Los Faraones Angi Báñez Agrupación Bamba Desde Bolivia, los internacionales SIGMAS Y los DIMAS, los DIMAS, para ti ¿Qué clase de persona eres tú? Que te abraza en razón, andas por las calles ¿Qué clase de persona eres tú? Que andas jugando con el amor Con toda la tecnología de Sonido Spa Transmisión en vivo de la televisión boliviana en Argentina Bolivia al aire TV En los carnavales, muchas emociones Aupicia en el evento Grupo Andes y Sejus Group Celebrando carnavales a lo grande Aupicia en el evento Grupo Andes y Sejus Group